Bueno, aquí tenemos esta Singer Creativa Un modelo muy bonito de Singer Una máquina robusta, metálica De muy buena marca, una buena referencia con variedad de funciones Tiene sistema para hojales automático Tiene la costura tres pasos, que es la que utilizamos para materiales licrados Costura recta, zig zag y todas estas puntaditas que se ven acá Tiene su evanador, que es independiente de la barra de la aguja Es la referencia 2868C El pedal es electrónico La máquina está muy bonita, en muy buen estado No ha sido restaurada, no ha sido reparada La pintura es la original y todas sus partes son las originales Tiene su lámpara, su motor interno Aquí la podemos apreciar por todo lado Ya le vamos a hacer la muestra de costura Ahí está, un modelo muy bonito Aquí la tenemos enhebrada con hilo calibre 120 Estamos cosiendo jean Y tenemos puesta una aguja número 9014 De acuerdo al material Hay que ajustarle la tensión Hay que ponerle el calibre adecuado a la tela Listo, así que si vamos a coserse así licras Pues ponemos una aguja más delgadita Y también aflojamos un poquito la tensión Si vamos a hacer zig zag o puntadas de estas En una puntada ancha También tenemos que aflojar un poquito la tensión Listo Es una máquina muy fácil de manejar Y está en muy buen estado Aquí la tenemos En este momento está haciendo zig zag Y ya vamos a explicar su funcionamiento Vamos a hacer costura recta La costura a tres pasos Y también le vamos a dejar un ojal hecho en la muestra de costura Listo Estos son los implementos con los que vienen El prensatelas para ojales El prensatelas para sujetar los botones Y los carreteles Que pueden ser plásticos o metálicos Siempre y cuando sean bajitos Son carreteles bajitos Ahora vamos a hacer aquí costura recta Entonces para costura recta Esta palanca Siempre con la aguja arriba Esta palanca la ubicamos al costado izquierdo Como indica aquí la gráfica Y debe estar ubicado este dial en la letra A ¿Sí? Que es lo que nos indica aquí La letra A es para hacer estas puntadas Para hacer los ojales La costura recta Y el zig zag Y esta puntada en rojo ¿Listo? Entonces aquí en la letra A Aquí le damos el largo de puntada que queramos Esta máquina tiene una puntada bien bonita Y el largo de puntada está 5 De 5 medidas ¿Listo? Esa es la costura recta Ahora vamos a hacer una puntada decorativa Y luego vamos a hacer la costura 3 pasos Entonces aquí en la letra B Hay una puntada decorativa Entonces siempre con la aguja arriba Pasamos este dial A la letra B Y vamos a hacer la puntada que está aquí ¿Listo? Aquí le damos el largo de El largo que queramos Y aquí el ancho de zig zag O sea, el ancho de la puntada que queramos Listo A esta puntada le llaman puntada invisible Perfecto Ahora vamos a hacer la Bueno, aquí se nos había acabado el hilo del carretel de abajo Entonces es un buen momento para explicar el ennebrado El Sí, el devanado de los carreteles Ya tenemos instalado acá El carretel del hilo debe pasar por esta tensión Y va al carretel Y Lo ubicamos al lado derecho Ahí ya queda independiente el movimiento del devanador Al de la aguja Ahí ya basta con accionar el pedal Y Y pica a devanar el hilo Listo Ahí está trabajando perfecto Entonces ahora sí vamos a ponerlo de nuevo aquí en el Caja bobina Listo, aquí ya colocamos de nuevo el Carretel en el caja bobina Y Seguimos aquí terminando de hacer la puntada invisible Para ahora sí hacer La muestra de la Costura tres pasos Listo Vamos a hacer la costura tres pasos Esa es la puntadita que se conoce como invisible Costura recta, zig zag Y la costura tres pasos es la que está aquí en la letra C Entonces siempre con la aguja arriba Muevemos el dial a la letra C Lo ubicamos al frente Y ya Ya podemos hacer La costura tres pasos que nos queda más bonita En una puntada corta Listo Perfecto La costura tres pasos es un zig zag Que en cada tramo Cada tramo del zig zag se hace en tres partes Entonces es ideal para materiales licrados Listo Ahí la tenemos Está funcionando perfectamente Si queremos hacer ojales Entonces ubicamos en la letra A Y aquí En este dial Siempre con la aguja arriba Este dial Lo ubicamos en el paso del ojal que queramos hacer Nótese que al mover este dial Se mueven las palancas Entonces cuando estamos trabajando aquí Este dial En los pasos del ojal No se pueden mover esas palancas Porque las rompemos Listo Ellas solitas se mueven Cuando movemos el dial Para hacer los ojales Listo Ahí sería el primer paso del ojal Si utilizamos el prensatelas para ojales Pues va a quedar más bonito Y va a ser más fácil hacerlo Pero también se pueden hacer así manualmente O sea automático Sin el prensatelas Ahora el segundo paso Que es cerrar el ojal Es suficiente con unas puntadas Ahora el tercer paso Listo Que es el revés del ojal Nótese que Si utilizamos el prensatelas Va a ser más fácil hacerlo Listo Y en el cuarto paso Cerramos el ojal Listo Voy a hacerlo aquí de nuevo Ya utilizando las dos manos Y voy a mostrar el ojal como queda Listo Perfecto Ahí la tenemos Esta preciosa Sinker 2868C Este es el pedal Que es electrónico Aquí tiene esta manija Para poderla Llevar de un lado para otro Ahí la tenemos Una máquina hermosa Una máquina hermosa Gracias.